Música Buenas tardes compañeros, aquí estoy yo José Tapia y mi compañero Javier Galvez Y está grabando nuestro compañero aquí, Fabián Aguirre Nosotros estamos en el proyecto de la película Shine, un genio resplandor Y vamos a hacer una serie de preguntas a las personas aquí del parque Acompáñanos Vamos Aquí estamos con la señorita Paola Paola, que le vamos a hacer una serie de preguntas Pregunta número uno Usted, si su hijo vivía en esta casa en Martina, se fuera a estudiar al extranjero ¿La acompañaría a todas partes? Mira, ella es mi primera hija y como mi primera hija y mi joven hija, por supuesto que la acompañaría en todo Ya Sí, le daría el apoyo siempre siempre Le daría el apoyo, ya Por supuesto que si es para cosas buenas, porque si es para alguna manera Ya Con respecto a su hija, si tuviera alguna meta, ¿ya se implicaría dejar cosas atrás en el camino, como casa, entre otras cosas? ¿La apoyaría o le pondría un límite? Mira, lo apoyo, pero siempre todo tiene un límite, porque hay que ver costos, como tú me dices, si hay que dejar algo atrás depende de qué, porque la familia igual es súper importante, entonces hay que valorar eso también Ok, y la última pregunta, ¿a usted tenido sueños que ha querido concretar y no lo ha podido o lo ha concretado? Sí, he tenido sueños que no he podido lograr, profesionalmente, claro, sí, seguir estudiando, por ejemplo, que yo estudié en la universidad, pero mi sueño era perfeccionarme más, todavía no lo he podido lograr Pero siempre está latente, digamos, el sueño de lograrlo Ah, ya, eso sería, ya, muchas gracias Muchas gracias a usted Muchas gracias, estamos aquí en esta tarde en el parque de Valeria y estamos con el señor Carlos Miralles Carlos Miralles Bueno, primera pregunta, ¿usted cree que el piano es buen instrumento para la música? Sí Sí, ¿por qué? Creo que es un buen instrumento porque tú puedes practicar la relajación, es un instrumento de precisión, es un instrumento elegante ¿Sí? ¿Usted cree? Sí A ver, ¿usted, sus padres, lo apoyaron en los sueños que quiso cumplir alguna vez usted? Totalmente ¿Realmente? Sí, totalmente ¿Y hubo un sueño que no pudo cumplir o algo así? Algo así como que no puedo cumplir, sí, se podría decir que sí, porque me costó entrar a la escuela de aviación, no me dio el puntaje Ya Y... pero ellos hasta el último estuvieron conmigo, pues lo que es las lucas, es lo que es la postulación en el viaje a Santiago, las pruebas físicas Pero... falló eso, pero sí, es un sueño que no puede cumplir Sí, claro Ya, pero... Señor así Relacionando nomás con la película, ¿a usted le hubiera gustado cuando pequeño ahora le hubiera gustado tocar un instrumento? ¿Cuál sería ese instrumento que usted hubiera ido a tocar? Mira, a mí me hubiese gustado tocar alto la guitarra ¿Guitarra? Sí ¿Por qué la guitarra? No sé, yo creo que me gustaba el instrumento en sí, creo que era un buen atractivo, podías tocar de todo tipo de música con la guitarra Hay diferentes tipos de guitarras, estabas de moda en ese tiempo, cuando yo estuviera así ¿Sí? ¿Guitarra se podría decir? ¿Pero nunca es tarde? Sí, se podría decir que nunca es tarde, mi hijo toca guitarra, el que está entrenando a juega fútbol acá ¿Juega fútbol? Sí, el que está ahí, el prese ¿Tóca? El prese, ese mismo Y también toca guitarra ¿Tiene guitarra? Ahí está haciendo toca guitarra ahora Bueno, ¿y no le dice que le enseñe? Sí, puede ser la idea, pero tiene que meter el primero Ya, muchas gracias Un gusto, viejo, que le vaya bien Ya Nos encontramos acá en el parque Pedro de Valdía Haciendo la entrevista sobre la película Shine, el resplandor de un género En este momento nos encontramos con Luis Ramírez Que muy gratamente aceptó a responder nuestros preguntas ¿Cree usted que los jóvenes están en su derecho de escoger qué música quieren escuchar? Pienso que sí, porque todos tenemos derecho a opinión Derecho a elegir lo que nos guste en la vida Creo que las cosas no son por imposición Porque cada uno viene con dones Dios cuando nos da la vida nos da dones y talentos Y esos son los que nosotros tenemos que desarrollar en el crecimiento Entonces nada es obligado, nada es a la fuerza Con el tiempo esos dones y esos talentos se van desarrollando Y hasta que ya se vea alcanzada la meta a la cual quiera llegar uno ¿Qué opina usted sobre que los padres instauren obligatoriamente a su hijo a estudiar o a realizar algo? Pienso que sería negativo para los jóvenes Porque vemos en las olimpiadas, por ejemplo, en los países de China Esos países desde que los niños empiezan a caminar Que los empiezan a humigarlos para desarrollar una buena actividad Los logros son beneficiosos, sí, porque son los países que más medallas obtienen Pero a la larga también los privan a esos jóvenes de poder disfrutar de una juventud como corresponde Y no estar imponiéndole las cosas, los horarios, la alimentación Está bien formar la disciplina en los jóvenes para que se vayan por el buen camino Pero obligándolos a ejercer una profesión a la larga le pueden provocarle un daño Y la última pregunta Si su hijo decidiese dedicarse a la música, ¿usted lo apoyaría? Exactamente, lo apoyaría porque sería del gusto de él Entonces ahí sí corresponde ayudarlo y apoyarlo en todo lo que se pueda Porque es algo que le están haciendo la época Si a él le nació, por ejemplo, ya tocar el violín Tengo que hacer todo lo posible por darle los implementos Darle los estudios correspondientes en la escuela de música Hasta que él logre el objetivo de llegar a desarrollarse como músico Eso sería lo ideal porque le nació a él No hay nada que esté haciéndolo con la fuerza Porque le estén imponiéndole las cosas Ok, muchas gracias Muchas gracias por su tiempo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!